Y justamente lo que decía Perro, Perro, ¿tú sé? Perro. Perro. Hacer todos los días este programa nos genera anécdotas buenas y malas, casi todas buenas, la neta. O sea, no hemos tenido... Así que vamos a responder con la verdad lo siguiente. Estoy lista. El momento que te moriste de risa y no controlabas. Mariana. Es que, miren, Mariana y yo tenemos un programa que ya nos escuchamos sin vernos. Y entonces yo ya sé cuándo esta o yo ya metimos las cuatro patas y tenemos que seguir leyendo el prompter y tenemos que hacer así para no vernos. Literal. Porque estamos llorando. Sí, y yo doble, porque me cuesta más. ¿Qué fue lo que desató el último ataque de risa? Yo me acuerdo que el prompter como que estaba larga la historia. Estabas contando un chorizo de datos importantes de Vicente Fernández. Y está muerta la risa. Pero hubo una que era una noticia trágica de un personaje que se murió. Sí. Eso está horrible. Y que no podíamos reírnos. Es que, ¿sabes qué pasó? Ya existe el antecedente de cuando yo dije que empance de chachita. Y luego me dijeron la muerte del empresario, Jaime. Sí, sí. Y entonces para no decir que en paz descanse. Pero le pusieron descanse en paz y allí vas. Ah, pero pues para no decirlo dije, pues, despanse. Puto. Entonces era una... Y ahí el mono de alambre nos salvó. Nos salvó. Muy bien. Porque no podíamos hablar. No, no. Es que eso es muy divertido cuando sucede. Pero no sé si se den cuenta tanto en casa o sí. Que están... No sé. Y ya te ríes con ellas. Es que yo no puedo ni hablar. No, no puedo ni hablar. Bueno, cuando te enojaste en serio con una compañera. ¿En serio? Yo todavía no me he enojado en serio. Un día Mariana se enojó conmigo porque le pegué un poquito más fuerte de lo... Mariana. Sácame. Sí, me la han contado. Pero les voy a decir. O sea, es que, claro, como tengo hermanos, estoy acostumbrada a hacer así de, ay, cállate. O sea, de empujar, ¿no? Y entonces hasta que no me dijo, oye, no, sí me diste muy duro. Ajá, porque en parte me asusté y como que no... Ajá. No tenía razón. No había dicho nada malo. Nada, no, nada. Nada más te acercé un poco mi inexistente trasero. Ajá. ¡Reájale! Y así de, ay, sí me dolió. Y le dije, perdón, no mido mis fuerzas. Pero ahorita no tengo fuerzas. Aprovechame. No, no te desquites ahorita. Pero enojo, 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 tal cual, no hemos tenido. No, ¿no han tenido ni uno? No. Todavía hay tiempo. Hemos una. Gracias, Adli. No, pues, para que dure. Tóxica, tóxica. Se contagia, se contagia. Todavía no, todavía no. No, pues, queremos chulada por muchísimos años, ¿no? Pues tú puedes ser la primera, Ani. Esta, esta, Ani, Ani, esta yo te la voy a preguntar. Lo que contaste y después te arrepentiste. Lo que conté y después me arrepentí. Algo dijiste de tu mamá. ¿De mi mamá? Y luego te arrepentiste, sí. No me acuerdo. Qué bueno. Lo que más me acuerdo, seguramente es así, pero una vez conté aquí una situación muy bochorosa. Lo de la lactancia. Yo me acuerdo. Esa la viví con mi suegro y era de los primeros días que venía. Entonces ahí me veía, mi abuelita, mi suegro. Y qué oso fue volverlo a ver. Oye, ahora que sacas tu paletita, ¿te acuerdas que el primer programa la rompí? Sí. Es que eran de mucha calidad. Claro, como ahora todavía. ¿Ustedes de qué se arrepienten? ¿Qué hayan contado? ¿Qué haya yo contado? No, porque las cosas más feas que he contado son de mi mamá y mi mamá no vio el programa. ¿Del rústico que la traemos asoleada con el rústico? No, el rústico nos da muchísimo material. El caca no. No es el caca, es el experimento. Ah, yo sí, yo sí, pero no lo voy a repetir porque... Porque justo... Porque, ajá. Ajá. Ahorita el tenedor te nos va a decir. Claro, lo de la alacena. Bueno, seguimos. A ver. ¿La dinámica que más les gusta y siempre quieren ganar? Eh, yo, los ritmos. Los ritmos. Sí, es la tuya esa. A mí de las que más me gusta es la de tararear, pero no gano. Es la peor, güey. No importa, pero me divierte muchísimo. No, pues yo siempre gano. Ay, cálmate, Belinda. Belinda. No, este, ¿cuál será la que siempre... No, no, la verdad, ahora... Ganando como siempre. Me vale gorro ganar. La de los vasos es horrible. Otra, me caga la de los vasos. Amo la de los vasos. Y esa sí, gano siempre. Esa, esa, esa. La dinámica que haces obligada, los vasos. Los vasos y... Ah, y la de los sonidos de... Esa sí me da risa. Ah, esa es buenísima. Esa sí me da risa. Y la verdad es que nunca quiero que adivine Mariana y que siga haciendo ruidos. No. Esa sí es la mejor. Pero Lalo no me entiende y le ayude. Y yo es, déjala que haga... Sí, sí, sí. Y las caras que hace, una joya. ¿Qué más? ¿La que más pena te ha dado a hacer? Esa. La de... No, ¿qué me dicen? El día que acabé con los shots, tirada en el piso y el patrón aquí... Sí, sí, sí. Exacto, yo creo que dijo, muy bien, Vero. Pero también... Estrellita. No sé si fue ese día, pero otro día también estaban los patrones y tú hablando de un aumento de sueldo y no sé qué. Oye, ¿y funcionó? No. No. De hecho, ya es mi último día. No, que no es cierto. No es cierto. En la vida. En este plano terrenal, te quiero. Ojalá. No puede. Te quise, Mariana. ¿Qué comentarios has recibido de tus amigos y colegas sobre el programa? Eso sí ha sido raro. Eso está cañón. Ajá, porque hay amigos que yo decía, híjole, no, me van a ver haciendo coco, coco, coco. Sí, tú te morías de pena. Sí. Y hay amigos míos que les encanta el programa. Es que lo que hemos dicho aquí, que hay un montón de gente que se ve mala, ¿no? Ponzoñosa, tatuados, rockeros. Gente muy seria, muy estudiada. Gente que nos ve en la cárcel. Hay gente que nos ve en la cárcel. Y son fans de qué chulada, pues. Ahí están en su casa. Es por tu bocota. Es por tus... No, eso se me hace parte de lo enriquecedor del programa. O sea, de ser diferentes las tres, pero que aparte el público, es de todo. Nos ve gente de todo. Qué padre. Bien. Somos un ser lógico. La compañera que más extrañas, yo a mi mono de alambre, que sabes que te adoro, te extraño, pero pues seguimos. Eso me dejó también la amistad de Marta. Sin duda. Y hoy justo que puse el posteo del mono, pues cómo, o sea, el mono arrancó, qué chulada. ¿De qué estás hablando? No, no, y cómo perseguía a todos estos ahí, órale, par de... Y entraba gritando también. ¿Qué gritaba? Todo. No, pero ¿qué era lo que gritaba? No corras, Uto. Mira, yo no la conozco y me encantaría conocerla de todo lo que se oye aquí, al aire, y fue al aire, y dicen cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y sé que esta era su silla antes. Se los traía fritos a todos, fíjate. Es mucho honor, lo digo. Claro que sí. Bueno. Ay, sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al programa? Pues ustedes... No, más bien... Piloto. Sí, piloto. No, yo no hice piloto. No, era una junta. Yo hice una junta. Y tú estabas de luto porque acababa de morir Pulpomo. O sea, acababa de morir el pulpo y yo no pude venir a ser el piloto. Pero viniste a la junta. Después vine a la junta. Y después hicimos un piloto que yo traía un gripón de... De pilla. De pilla, sí. Y nada, y ya, y así fue. Y al poquitito tiempo fue, ok, quedó a qué chulada, y fue cuando renuncié a qué importa y ya me quedé en qué chulada. Así fue. Qué increíble. Sí, sí, fue. Ah, pues tal te estoy más fácil. Sí, yo estaba en Sale el Sol y un día me hablaron una amiga que quiero muchísimo trabajar aquí, Julieta Del Mar, por cierto. Gracias, porque ella fue el primer paso para cambiarme la vida literal. Y me dijo, te va a hablar el machín. ¿Estás lista? Porque te va a decir que vayas a qué chula. Y yo, qué pánico. Y luego ya Vero me escribió y me dijo, ven, güey, no seas miedosa. Y ya, aquí estoy. Está bien, el piloto, ¿no? Está bien, el piloto. Pero hicimos uno antes que tú no estabas. ¿Hicieron uno antes? Ah, quedó malísimo. Eso no me lo sabía. Sí, pero éramos como seis, siete personas. Y luego ya este, con las tres, que te digo que traía un gripón de pilla, pilla. Qué suerte que no había COVID en esas, porque si no te la perdías. Estuvo bonito el piloto, estaba en Bismol, ¿no? ¿Es neta? Levantando el rating del canal. Bueno, muy bien.